La primera mujer en ser la presidenta del ayuntamiento de Salt Lake está considerando postularse como candidata para la gubernatura. Amy Wender Newton es considerada una estrella naciente dentro del partido republicano y al parecer con bastante apoyo dentro de este. Si como decisión final decide postularse, ella estaría entrando a la competencia o a esta contienda entre los que se encuentran el vicegobernador Spencer Hawks, el ex legislador Jason Chaffetz, el ex vocero de la Cámara de Representantes Greg Hughes y el expresidente del equipo de los Jazz, Greg Miller. Allí la están viendo.